La presentación de hoy que me corresponde hacer es sobre la introducción y la epidemiología del trastorno obsesivo compulsivo. Para comenzar, vamos a decir que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno mental caracterizado por presentar dos fenómenos psicopatológicos que son las obsesiones y las compulsiones que las vamos a definir más adelante. Tiene una carga de enfermedad que es relevante y el indicador de años de vida ajustados por discapacidad, vale decir, como lo que se pierde de la vida por discapacidad es mayor que el de la esclerosis múltiple y que el de la enfermedad de Parkinson. Los síntomas se suelen manifestar sin que el paciente los exteriorice y por eso, pese a ser una enfermedad asociada a tanta discapacidad, puede ser que los pacientes sean reacios a revelar estos pensamientos porque pueden resultar vergonzosos. Bueno, esto que acabo de explicar también tiene que ver con que la enfermedad usualmente se diagnostica de 8 a 10 años luego de que se presentaron las primeras manifestaciones. La prevalencia del TOC a lo largo de la vida es de 1 a 3%, la presentación suele ser bimodal, el primer promedio está como alrededor de los 10 años, o sea, como al término de la niñez y comienzos de la adolescencia, y el segundo pico de presentación ocurre alrededor de los 20 años o en la adultez temprana, como en la etapa de los 20 a los 29. Las presentaciones que son después de los 30 años son inusuales y uno debe plantear algunos de los diagnósticos diferenciales y es que ocurre eso. El inicio más temprano es más común en hombres y después se hace más común en mujeres. Y la presentación clínica es bastante heterogénea. Con respecto a la distribución según los sexos, tal como dije recién, en los niños es más frecuente como el comienzo temprano, por lo tanto, como a la edad de 10 años o un poco menos, un poco más, uno va a ver que está como en la relación de 2 es a 1 o 3 es a 1 el sexo predominando los hombres. En los adultos y adolescentes es discretamente mayor en mujeres y si uno considera solo la población adulta, es 1 es a 1 la relación entre hombres y mujeres. En el DCM, cuando estaba el DCM4, el TOC estaba incluido en los trastornos de ansiedad. Luego se creó como un grupo que contuviera el trastorno obsesivo-concursivo y los trastornos relacionados. Estos son el dismórfico corporal, el trastorno de acumulación, la tricotiromanía, el trastorno de escoriación y otros relacionados. ¿Por qué se hizo esto? Porque se vio que no era lo principal la ansiedad. Puede estar una ansiedad asociada, pero no es como el componente psicopatológico fundamental. Y también se eliminó el requisito respecto a que los individuos tengan un conocimiento, un insight sobre las obsesiones. Antes, para hablar de una obsesión, necesariamente la persona tenía que darse cuenta de que esto que pensaba tenía como un cierto nivel de algo absurdo. Hoy eso es un especificador en el DCM y corresponde al especificador de introspección o insight. Entonces un paciente también puede como no ser tan consciente de este fenómeno psicopatológico, pero si cumple con todo lo demás, igual puede tener el diagnóstico. Y la decisión de que el TOC tenga su propia categoría en el DCM tiene que ver con datos fenotípicos, con los hallazgos de las neuroimágenes también, con lo que se ha ido encontrando a nivel de la genética y también con la respuesta al tratamiento. La definición de obsesiones de acuerdo al DCM corresponde a pensamientos, impulsos o imágenes que son recurrentes y persistentes y que se experimentan como intrusas o como no deseadas. No es algo que va como que se viva de forma egosintónica, al contrario. Y suele causar ansiedad o malestar importante en los pacientes. El paciente intenta suprimirlas con algún otro pensamiento o con un acto, que eso puede dar lugar a una compulsión, el acto. Las compulsiones son comportamientos o actos mentales repetitivos, como pueden ser lavarse las manos, ordenar o comprobar, y los actos mentales pueden ser rezar, contar, repetir palabras. Se realizan en respuesta a una obsesión o de acuerdo a una regla que el paciente aplicará rígidamente. El objetivo de las compulsiones es disminuir la ansiedad o malestar o evitar una situación temida. La compulsión no tiene una conexión realista con el objetivo o resultan excesivas. Por ejemplo, un paciente puede sentir que puede evitar una desgracia si pasa numerosas veces bajo una escalera. Eso no tiene como un contenido que tenga un correlato en la realidad y un pensamiento mágico ahí de por medio. El diagnóstico de TOC en el DCM tiene que estar primero tiene que estar la presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. El tiempo requiere más de una hora diaria, pero no necesariamente tiene que ser tan estricto. O sea, por ejemplo, en uno de los textos que envió Renato decía que si el paciente tiene 50 minutos, por ejemplo, pero tiene un malestar significativo o tiene un deterioro social, laboral o en otra área importante, también le corresponde el diagnóstico. Por lo tanto, en esta parte es O, para tenerlo en cuenta. O sea, tiene que ser no atribuible a sustancia o a una afección médica y los síntomas no se explican por otro trastorno mental. El DCM en esta parte es bien explícita y nombra trastornos que pueden ser confundidos con el TOC. Por ejemplo, la ansiedad generalizada, y vamos a ir también mostrando más adelante como las diferencias, como desde el punto de vista más psicopatológico. Pero en el TAC van a estar como preocupaciones excesivas que tienen que ver también con cosas cotidianas de la vida. Por ejemplo, que una paciente tenga un hijo, que sale a una fiesta y que ella continuamente piense que este hijo podría morir en la noche por algún accidente o porque alguien lo hereda. Son como pensamientos que son parte de la vida y que son como conexiones que se pueden entender de forma realista. En el trastorno dismórfico corporal, las preocupaciones tienen que ver con el aspecto. En el trastorno de acumulación, la dificultad tiene que ver con renunciar a las posesiones. Y en este caso, como en la tricotiromanía, por ejemplo, está la compulsión, pero no va antecedida del pensamiento obsesivo en la tricotiromanía. Entonces, la conducta que uno ve es arrancarse el pelo. En el trastorno de descoriación está rascarse la piel. En el trastorno de movimiento estereotipado están las estereotipias. En los trastornos alimentarios, los comportamientos alimentarios ritualizados. En el consumo de sustancias y en los trastornos adictivos están los problemas con las sustancias o con el juego. En el trastorno de ansiedad por enfermar hay una preocupación por padecer una enfermedad y también vamos a ver adelante que importa la temporalidad también en que se presenta esta preocupación. En las parafilias están los impulsos sexuales, los trastornos destructivos del control de impulso y de la conducta, lo que predomina acá son los impulsos más que el pensamiento repetitivo y ego distónico. En el trastorno depresivo mayor pueden haber también ideas repetitivas, pero son, por ejemplo, rumiaciones de culpa o desesperanza o de sentir que son una carga para el resto de las personas. No es como un trastorno propiamente tal del control del pensamiento. Y en los trastornos psicóticos pueden haber fenómenos como la inserción del pensamiento o delirios que pueden hacer que uno se confunda con el TOC, pero también vamos a ver que no deberían haber en el TOC trastornos del curso formal del pensamiento. Y en el caso de los TEA puede también haber comportamiento repetitivo que puede incitar a confusión. Los especificadores entonces del DCM-5 son dos. Primero la introspección, que esto tiene que ver con cuánto reconoce las creencias del paciente como no ciertas. Entonces acá puede ser buena, poca o ausente, que ya parezca una creencia debilante. Entonces el paciente es completamente convencido de que las creencias son ciertas. Y también tenemos que dejar registrada la historia reciente o antigua de TICS, que vamos a ver que esto también tiene que ver con implicancias en el tratamiento. El especificador de INSEC tiene por objetivo que un paciente con TOC de bajo INSEC con creencias delirantes asociadas reciba tratamiento para el TOC, vale decir, inhibidores de la serotonina como primera línea, y que no se ocupen antipsicóticos. La idea es como dar el tratamiento más adecuado a estos pacientes por todos los efectos que va a tener el antipsicótico a nivel cognitivo, metabólico, etcétera, porque probablemente va a ser un paciente que se va a quedar con un tratamiento por largo tiempo. Respecto al especificador de la historia de TICS, la evidencia sugiere que el TOC con TICS y el TOC sin TICS son trastornos genéticamente distintos. Y el trastorno de TOC con TICS se caracterizaría por un inicio más precoz, está más presente en los hombres, hay un predominio masculino en esta población, más frecuencia de obsesiones de simetría y compulsiones de orden, hay mayores tasas de transmisión familiar, mayor probabilidad de remisión, y en términos prácticos algo que importa mucho es que responden mejor cuando se aumenta el tratamiento con antipsicóticos. Por lo tanto son pacientes que probablemente no van a responder bien a la primera línea. Respecto al contenido de las obsesiones, como las obsesiones más comunes pueden ser de contaminación, de simetría, de agresión, que en este caso pueden ser daños involuntarios, una imagen que se le presenta a un paciente en el que daña deliberadamente a otros, o una idea de ser responsable de un incendio, de un daño. También pueden haber pensamientos sexuales que son pensamientos intrusivos que transgreden la orientación sexual del paciente o las normas culturales de la sociedad en la que él se desenvuelve. O también pueden haber obsesiones somáticas, como creer que va a contraer un tumor en ausencia de un riesgo que sea identificable. Ejemplos de compulsiones comunes puede estar la de limpieza, como lavarse las manos, la ducha frecuente, hacer superficies, la comprobación, cómo apagar reiteradamente artefactos, releer mails antes de enviarlos, y que esto, para diferenciarlo de la pseudo-obsesión, tal como dije hace un rato, hay que considerar el tiempo que emplea el paciente en esto y si está deteriorando su calidad de vida, interfiere como en funciones laborales o más personales. También puede estar ordenar, como doblar la tapa de igual forma, doblar la ropa de igual forma, agrupar los colores de la ropa, o dejar todas las etiquetas, por ejemplo, de la comida hacia el mismo lado. También puede ser contar, como realizar acciones en una cantidad arbitraria de veces, golpear cuatro veces antes de levantarse también, que puede parecer como una cábala, y también puede estar la compulsión de repetir, como subir y bajar escaleras, tirar la cadena varias veces, y que se hace para anular un pensamiento indeseado hasta sentirse bien. Otro aspecto que tiene que estar presente en la evaluación del TOC es, además de hacer el diagnóstico y de descartar los diagnósticos diferenciales, es establecer el riesgo de suicidio. Considerar que los pacientes con TOC tienen mayor riesgo de suicidio que la población en general, y se ha asociado comportamiento de suicidio en el TOC, la presencia de síntomas de TOC que afecten la dimensión sexual, el antecedente de trastorno depresivo mayor y de TEP, el consumo de sustancias comórbido y trastornos del control de impulsos. Y también considerar, para efectos como del tratamiento y del pronóstico, la acomodación familiar, que esto corresponde al proceso mediante el cual la familia ayuda o participa de los rituales. Por ejemplo, la familia que le desocupe el baño al paciente a una cierta hora para que el paciente pueda libremente ocupar el baño por un periodo muy extenso de tiempo. O sea, una familia que se ha ido acomodando, y eso es un marcador de mal pronóstico después cuando iniciamos tratamiento. Y también otra recomendación es ocupar algún instrumento como la escala de Yale Brown, la EVOX, que es un instrumento semiestructurado, confiable, y que evalúa la presencia de síntomas, y además de la presencia de síntomas, es la gravedad. Entonces nos puede servir también para ir después registrando la evolución que tenga el paciente. Respecto a la historia natural del TOC, la instalación de los síntomas suele ser gradual cuando las presentaciones son agudas, se pueden como atribuir a causas infecciosas, que lo vamos a ver también. Si no se trata del TOC, o sea, como si esto era natural, el 80% tendrá un curso crónico. Algunos pacientes pueden presentar aumentos y disminuciones de la sintomatología. Y un 20% podría remitir espontáneamente, que estos pueden ser pacientes que iniciaron un TOC precozmente como preadolescentes, y que después ya al llegar a la adultez, el TOC va remitiendo en forma espontánea, o se pueden quedar con síntomas que no son clínicamente tan significativos. Los pacientes que inician el TOC en la niña parecen tener un mejor pronóstico, y de este grupo, aproximadamente un 44% podría remitir en la adulta. Ese es como el grupo que va a presentar una remisión. Respecto a las comorbilidades psiquiátricas del TOC, el 90% de los pacientes con TOC cumple con los criterios de otro trastorno psiquiátrico. El 76% va a cumplir con criterios para un trastorno de ansiedad, el 63% con criterios para el trastorno del ánimo, especialmente para trastorno de presidio mayor, y el 25% para trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. De modo que puede coexistir la personalidad obsesivo-compulsiva con el trastorno obsesivo-compulsivo. Y también vamos a revisar la forma de ir diferenciándolo, porque el trastorno de personalidad tiene que ver con un patrón rígido, inflexible, que se instala desde la adultez, y que compromete como la forma de pensar o la poca capacidad de adaptarse a las situaciones a las que se le vayan presentando al paciente. En cambio, el TOC tiene que ver específicamente con esto que se presenten pensamientos e imágenes repetitivas. Respecto a las comorbilidades, también, entre el 10 y 40% de las personas con TOC de inicio temprano tienen antecedentes de síndrome de Tourette o de trastorno de TIC. Los niños con TOC y TIC tienen tasas más altas de trastorno de conducta disruptiva, como el déficit atencional con hiperactividad o el trastorno negativista desafiante. También puede estar en este grupo de pacientes que tengan TOC y TIC con mayor prevalencia, la tricotilomanía y también el trastorno generalizado al desarrollo. Y los diagnósticos diferenciales de TOC los podemos agrupar en trastornos relacionados con TOC, como este grupo del DCM-5, otros trastornos mentales y trastornos neurológicos. Entonces, como en trastornos que están dentro del mismo grupo del DCM, tenemos el trastorno dismórfico corporal que en este caso las ideas están centradas en el defecto físico que percibe el paciente y las conductas que va a reportar el paciente tienen que ver con este defecto que él percibe. Puede ser mirarse al espejo o evitar salir con gente porque van a mirar su defecto o porque no quiere exponerse. En el trastorno de acumulación existe exclusivamente una dificultad para deshacerse de objetos y la conducta asociada tiene que ver con la acumulación de pertenencias. La tricotilomanía y el trastorno de escoriación lo que se ve clínicamente es una conducta y no tendría un pensamiento obsesivo que le anteceda. Un ejemplo breve del trastorno de acumulación una persona que acumula esto para hacer el diagnóstico diferencial con TOC por ejemplo una persona que acumula diarios y tiene la idea de que guardándolos podría prevenir un eventual daño. En este caso hay una idea obsesiva y una conducta relacionada con ello esto no tiene que ver con que esta persona tenga como primariamente una dificultad para deshacerse de objetos lo que está primariamente en realidad es una idea obsesiva y la conducta que se ve es una respuesta a ello. Entonces por eso quise citar ese ejemplo que aparece en este texto para mostrar cómo la diferencia porque la verdad es que se pueden parecer en el diagnóstico diferencial de TOC con trastornos de ansiedad considerar que la ansiedad psicopatológicamente corresponde y esto a modo bien como 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 general preocupaciones acerca de la vida que son comprensibles como que el clínico podría considerar que esto es comprensible como puede ser perder el empleo que un hijo es accidente o desempeñarse mal en una reunión social en cambio las obsesiones al clínico le pueden parecer que son como irracionales porque suelen ser poco realistas y es usual que además tengan una compulsión asociada a diferencia de la ansiedad que pueden tener una conducta evitativa entonces también tenemos que fijarnos en el comportamiento asociado además del contenido del pensamiento que recurre y con respecto a los trastornos del ánimo considerar que el episodio depresivo mayor consta de cavilaciones que son típicamente congruentes con el ánimo como pueden ser cavilaciones relacionadas con la culpa la desesperanza la idea de que puedo ser una carga para los demás y suelen no experimentarse como intrusivas o como no deseadas porque están en congruencia con el ánimo del paciente y no se vinculan con compulsiones en el caso de los episodios maníaco y pumaníaco pueden aparecer preocupaciones con cualidades obsesivas pero estas tienen relación con el polo anímico y además habrá síntomas del ánimo concomitantes como pueden ser por ejemplo que el paciente esté hablando muy rápido o que tenga menor necesidad de horas de sueño y no olvidar que un trastorno del ánimo puede coexistir con toco hay que tenerlo presente porque es como una comorbilidad que aparece relativamente frecuente y con respecto a otros trastornos mentales por ejemplo el trastorno de ansiedad por enfermar hay que diferenciar de la obsesión somática suelen haber contenidos otros contenidos obsesivos cuando se trata de una obsesión somática y la preocupación por contraer la enfermedad en la obsesión somática suele ser futura en cambio en el trastorno de ansiedad por enfermedad la preocupación suele ser más del presente y el paciente realiza acciones como consultas médicas o búsqueda de información o compra de medicamentos en el presente tiene que ver con una ansiedad de ahora por otro lado también hay que buscar esto de lo irreal que es la relación que se hace en el caso de los trastornos obsesivos la obsesión somática generalmente tiene como un pensamiento mágico una relación que no corresponde como con la realidad en los trastornos psicóticos hay que observar la presencia de trastornos del curso formal del pensamiento y también la presencia de alucinaciones para poder hacer el diagnóstico diferencial en el trastorno de tics pueden haber movimientos repentinos sin ritmicidad y es importante que para diferenciar esto que no sean provocados por una idea obsesiva y hay que tener en cuenta igual que el tics puede tener como un pensamiento premonitorio ya entonces ahí uno podría generar como la confusión entonces hay que explorar bien qué es lo que pensó o sentía el paciente antes del movimiento y en el trastorno de personalidad obsesivo compulsiva hay un patrón persistente de perfeccionismo y rigidez y el individuo lo experimenta como apropiado generalmente como concordante con su personalidad no necesariamente lo va a vivir como algo intrusivo o como algo egodistónico puede también entre los criterios diagnósticos aparecer como imágenes recurrentes ideas que recurren pero no van a tener este carácter como de lo absurdo y en el los tics y los movimientos estereotipados suelen verse como movimientos de menor complejidad que las compulsiones como para hacer la diferencia la compulsión tiene más complejidad porque puede ser por ejemplo pasar debajo de una escalera o que el paciente esté realizando un orden de la ropa para que quede como agrupada en colores entonces tiene mayor complejidad la compulsión los tics y los movimientos estereotipados no tienen el objetivo de prevenir o reducir un pensamiento obsesivo por eso como decía hay que preguntarle bien al paciente cuál es el pensamiento que antecedió a la conducta y tampoco se realizan siguiendo una reglamentación el TOC y el trastorno de tics pueden coexistir y en caso que coexistan se pueden usar ambos diagnósticos y usar el especificador que tiene el TOC para pacientes que tengan además presencia de tics los trastornos neurológicos que se asocian a síntomas de TOC tenemos primero la enfermedad de Huntington que recordar que es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por un deterioro cognitivo y por trastornos motores que van progresando en el tiempo la incidencia en estos pacientes de conductas de TOC es de aproximadamente 13.2% y tienen escasa respuesta a terapia cognitivo conductual pero si van a responder a SRS y en el caso de pacientes que tengan antecedentes de ACV se ha visto que más o menos el 9% de los pacientes que fueron evaluados a los 20 meses post ACV tuvieron incidencia de TOC lo presentaron y recordar que los pacientes que tuvieron ACV también puede haber mayor incidencia de trastorno de ansiedad generalizada y trastornos fóbicos los pacientes que han sufrido un trauma encefalocraniano en ellos se ha descrito el TOC como una de las complicaciones psiquiátricas secundarias a esto junto con el trastorno depresivo el consumo de sustancias y los síntomas psicóticos también que pueden aparecer en el caso de la enfermedad de Parkinson está el fenómeno de bonding que se confunde con TOC porque son conductas que son prolongadas sin propósito y que son estereotipadas y suelen ser reconfortantes y el paciente puede reaccionar de forma irritable si es que se interrumpe esta acción y el bonding puede ser exacerbado por antiparkinsoniano y también por la ketiapina y en el Corea de Sindenham casi todos los pacientes desarrollarán manifestaciones de TOC desde el comienzo considerar que esta es una enfermedad autoinmune que aparece en respuesta a la infección estreptocósica y que conduce a inflamación de ganglios basales y con respecto a eso mismo como la asociación de síntomas de TOC e infecciones tenemos dos conceptos que quise agregar en la presentación que está el PANDAS que corresponde a trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes pediátricos asociados a infecciones estreptocósicas y el PANDAS que es más reciente que en el fondo es lo mismo pero se usa para las infecciones no estreptocósicas y estos conceptos aluden a cuadros de TOC o TIC que se instalan en forma aguda la instalación puede ser en pocos días como de uno a tres días más o menos requiere una infección demostrable para ocupar estos conceptos y se pueden asociar a manifestaciones de trastornos del movimiento conductas regresivas también en los niños que se pongan como más buenos para hacer pataletas por decirlo así alteraciones del sueño en ures y alteraciones motoras o sensoriales también el síndrome de Touret es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente como que el síntoma cardinal son los múltiples TIC que pueden ser motores y vocales y se asocia o sea se inicia en la niñez suele empezar entre los cuatro a seis años y se hace más florido ya entre los diez y dos y después también los síntomas se van atenuando cuando los niños van llegando a la adultez y en estos pacientes se deben buscar siempre los síntomas de trastorno por déficit tensional el TOC también el trastorno depresivo mayor el trastorno negativista desafiante cuando son más chicos el TEA y también el trastorno de Asia generalizada por lo tanto cuando nos toque un paciente que tenga el antecedente de Touret buscar la sintomatología de TOC a lo mejor nos va a cumplir con los criterios diagnósticos como a cabalidad con el DCM pero probablemente podría tener síntomas de TOC y con respecto a la etiología y la neurobiología del TOC los factores genéticos primero se ha visto en estudios con gemelos y familias que han sugerido que hay una susceptibilidad genética y esta susceptibilidad sería mayor en los TOC que se inician en la niñez como vimos los que tienen inicio más temprano tienen más relación con como con la heredabilidad y los genes más implicados son los que tienen que ver con la serotonina y con el glutamato y en relación a los neurocircuitos tenemos que el circuito al que se le ha atribuido el TOC es el córtico estriado tálamo cortical y la evidencia para decir esto proviene de neuroimágenes de TAC con emisión de positrones y de resonancia magnética funcional que examinaron la anatomía y el funcionamiento de los circuitos y las anomalías más consistentes que se han encontrado son las de ganglios de la base de corteza órbito frontal de la corteza cingulada anterior y del cuerpo estriado los síntomas de TOC no corresponden a una disfunción de una región específica sino a un desequilibrio de interacciones de diferentes estructuras como eso es lo que se sabe hoy en día específicamente un desequilibrio entre el glutamato que recordemos que tiene como un rol excitador y la inhibición que está mediada por el GABA y la amígdala también interactúa con esto participando de la modulación afectiva asociada a los fenómenos del TOC entonces en este modelo tenemos como las funciones que cumplen estas partes en condiciones normales y las flechas azules corresponden como a la actividad del glutamato y las flechas rojas corresponden a la actividad del GABA entonces tenemos por ejemplo que en el tálamo habría como o sea tiene que ver con el control de la limpieza y también del chequeo o por ejemplo tenemos el estriado que tiene que ver con las acciones dirigidas a objetos o el órbito frontal y la corteza cingulada anterior también que tienen que ver con la toma de decisiones con la planificación y con la inhibición de respuesta y aquí podemos ver entonces la interacción que tendrían los neurotransmisores en esta vía que estaría como funcionando mal entendiendo que no son como las estructuras las que van a estar como fallando y con respecto al tratamiento hay una presentación que va a ser exclusivamente de tratamiento así que lo voy a abordar de modo bien general se consideran de primera línea los inhibidores de la recaptación de serotonina y la terapia cognitivo-conductual con respecto a la terapia cognitivo-conductual algunos estudios la posicionan como el tratamiento más eficaz y las barreras que han impedido su implementación porque normalmente como que no derivamos a los pacientes a terapia cognitivo-conductual tiene que ver estas barreras con la primero que necesitamos profesionales que tengan experiencia en esta área en general en general suele haber una falta de disponibilidad de profesionales capacitados con este enfoque la terapia además tiene altos costos económicos y requiere como requisito como de tiempo de intento porque es una hora semanal al menos más las tareas que se va a llevar el paciente a la casa y por esto mismo por el tiempo que requieren los pacientes y por el costo también de dinero los pacientes también suelen como declinar en cuanto a su motivación para continuar y con respecto a las intervenciones psicofarmacológicas de primera línea son los ISRS clasicamente se ha usado la clomipramina en el pasado y algunos metanálisis han mostrado que tiene mejores tamaños de efectos que los ISRS pero la mejor tolerabilidad de los ISRS y el perfil de seguridad los hace estar en la primera línea la clomipramina tiene que ver con el riesgo de arritmias con el riesgo de convulsiones también con el riesgo de tener efectos anticolinérgicos y antihistaminérgicos por lo tanto por todo eso son de primera línea los ISRS pese a que podrían tener tamaños de efectos más chicos nos han demostrado diferencias significativas en cuanto a la efectividad de cada uno de los ISRS y las pautas de práctica clínica sugieren que el tratamiento óptimo implica el uso de ISRS en la dosis máxima tolerada durante al menos 8 a 12 semanas los mayores beneficios incrementales suelen aparecer a contar de la semana 6 pero faltan investigaciones que respalden como para que uno pueda tomar una conducta en la semana 6 es decirle al paciente cómo vamos a cambiar a otro medicamento vamos a hacer o vamos a aumentar la dosis como que eso no está definido como en la semana 6 porque faltan todavía estudios por lo tanto la recomendación es al menos de 8 a 12 semanas para determinar el beneficio del ISRS y la respuesta va a estar definida como una disminución en la gravedad de 25 a 35% en cuanto como a la clínica que esto se puede objetivar con una escala como puede ser el IVOS que fue la escala que presenté y como podemos ver acá las dosis que vamos a utilizar son altas por lo tanto igual hay que tener presente los efectos adversos por ejemplo en el caso del citalopram porque habitualmente no nos preocupamos tanto del QT en el caso de estos dos antidepresivos porque en el caso de trastornos depresivos los usamos en dosis más bajas pero acá vamos a usarlos en dosis muy altas entonces tener presente como todos los efectos adversos posibles respecto a las intervenciones como otras intervenciones farmacológicas tener en cuenta que aproximadamente el 25% de los pacientes no van a responder al tratamiento de primera línea y además esperar reducciones sintomáticas del 25 al 35% es lo mismo que decir que la mayoría de nuestros pacientes que los vamos a considerar respondedores de acuerdo a este concepto igual van a continuar experimentando síntomas por lo tanto probablemente demanden alguna solución a los síntomas que les quedan porque claro van a cumplir con la escala pero igual van a quedar sintomáticos la mayoría de las pautas recomiendan pasar a la segunda línea ante la falta de respuesta definía cierto por estos conceptos por estos valores y lo que se puede usar después que puede ser la clomipramina con los riesgos que mencioné los inhibidores de la recaptación de serotonina norepinefrina como la ven la faccina por ejemplo o la aumentación con antipsicóticos teniendo en cuenta también que esto va a ser un tratamiento que podría durar de un año a dos años desde la reemisión de los síntomas por lo tanto hay que tener en consideración los efectos cardiometabólicos del antipsicótico los efectos que podríamos provocar sobre la corteza prefrontal y la cognición como conclusiones quise rescatar primero lo tardío que suele ser el diagnóstico tener en cuenta que los pacientes pueden avergonzarse de hablar de esto y por lo mismo esto va a contribuir a que el diagnóstico sea muy tardío o que reciban otro diagnóstico antes porque puede haber mucha comorbilidad y que no se aborde esta enfermedad también la importancia de los diagnósticos diferenciales hacer la diferenciación bien como en cuanto al contenido del pensamiento y la conducta asociada a eso por ejemplo en el caso de la ansiedad como el tipo de preocupaciones que tiene el paciente y que lo que le sigue este pensamiento van a ser conductas probablemente evitativas y conocer las edades típicas de presentación también como vimos en una presentación bimodal a fines de la infancia y comienzos de la edad adulta que son como los piques de presentación y considerar que es raro un debut después de los 30 años pacientes que debuten después de los 30 años como un ejemplo que salía en uno de los textos un paciente de 60 años que finalmente tenía una demencia frontal pero que debutó con pequeñas alteraciones de memoria y que además tenía manifestaciones del TOC este tipo de pacientes de acuerdo a lo que señalaba el texto también pueden responder a ISRS y eso también nos puede hacer pisar el palito porque ellos no van a responder a terapia cognitivo conductual y podrían eventualmente tener una buena respuesta a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina entonces tener en cuenta que después se van a ir agregando más síntomas como en ese caso clínico que después el paciente no podía cerrar los botones o tenía alteraciones de la marcha que fueron apareciendo después y recordar que en la evaluación hay que integrar la búsqueda de comorbilidades que tenga este paciente indagar también las ideas de suicidio evaluar la acomodación familiar porque esto es un factor de mal pronóstico y usar algún instrumento que nos permite objetivar para después ir evaluando la evolución gracias muy buena presentación Javier la verdad es que bien completita bien redondita me gustó harto como el manejo diapositiva bastante bien y la verdad es que sí pues este es un tema súper interesante por algún motivo que no tengo gravitantemente claro uno no ve tanto esto en el poli y acá pero en la consulta les va a tocar verlo harto ¿ya? y efectivamente el tema de los diagnósticos diferenciales a veces es menos nítido de lo que a uno le gustaría y ahí es donde justamente juega un rol importante lo que decía Javier que muchas veces en el confundiendo los diagnósticos podemos elegir mal el tratamiento y en ese sentido privar a un paciente de un buen tratamiento con ISRS o con otro antidepresivo podría ser súper deleterio sobre todo porque no consultan tanto en sí mismo ¿ya? no sé si alguien quedó con alguna duda acerca de la presentación Renato me gustaría agregar también que no lo quise poner en la presentación pero igual nos queda tiempo que medicamentos como la clozapina o la bueno los antipsicóticos en general pero especialmente la clozapina y la blanzapina en pacientes que tienen genética de TOC o que tuvieran algunas manifestaciones previas pudiera exacerbar esta sintomatología tenerlo en cuenta no lo que se agrega por motivos de tiempo pero igual como que nos alcanza ahora para mencionar sí efectivamente eso es verdad sobre todo la clozapina que es como de los que más genera efectivamente eso pues ¿hay alguna otra duda? disculpa una pregunta que igual se habla de potenciación con antipsicóticos dentro del tratamiento segunda línea entonces ¿qué recomienda usted ahí? ¿de qué antipsicóticos serían buenos? ¿en qué dosis? mira va a haber una presentación específica de tratamiento pero para adelantarte y no dejarte metido con la duda hay algunos no todos los antipsicóticos funcionan sino que algunos ya dentro de las alternativas por ejemplo está el aripiprazol la risperiona como buena alternativa potenciadora ¿ya? hay otras alternativas también pero probablemente esos dos a dosis bajitas muchas veces como que uno se imagina que las dosis son súper altas pero en verdad no pudiesen tener un efecto bastante positivo recuerdo como varios casos de toque resistentes en donde pasaron por un IERS pasaron por otro IERS pasaron por clomipramina y después terminaron respondiendo con aripiprazol por ejemplo ¿ya? técnicamente esto no todavía no hay evidencia pero probablemente ver expiprazol por lo mismo también podría ser beneficioso en ese caso pero no quédense más bien con el con el ARI y risperiona como como primeras opciones como me refiero a primeras opciones dentro de la familia de los anticitóticos ¿ya? como potenciador siempre se ha visto que como monoterapia no no tiene un rol y de hecho podría empeorar el problema gracias eso no sé si habrá más dudas queda bien redondita la presentación entonces por eso me da la impresión que hay pocas dudas así que nada pues felicitaciones ya entonces próxima